Hola chicos y chicas, yo soy KidTrollPS y estamos aquí en el capítulo 8 de Super Smash Bros. 3DS Bueno, esto simplemente es una demo Vale A ver, de mi gama El verde está épico, pues venga Vamos allá Me compraré el juego y así podré utilizar los demás personajes Battlefield La música se llama Battlefield ¿Pokeball? ¿Qué Pokémon es? No me acuerdo de eso, hombre Bien, mira lo que hace esto Mola No, no, yo quiero eso Bien Adiós, picacho Bien, he matado Picacho No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Bien 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 Otra victoria para mi Y Bueno Mejor A ver Yo he quedado primero Pikachu tercero, Mario segundo Mega Man Después de Pikachu Perfecto Bueno esto es todo por hoy No me olvides Chicos suscribíos Dadle a like También comentad que el chat El chat de todos los vídeos Los tengo vacíos Y Pasamos por los canales que siempre os digo Adiós